Antes que nada, presentarnos. Bueno, ya conocen ustedes Páginas Amarillas. Justo el expositor anterior también mencionó el tema de Páginas Amarillas para sacar algunos clientes o proveedores. Y bueno, nosotros ahora nos hemos convertido en Haibu. La idea es ofrecer los servicios de Páginas Amarillas, también digitalizarlas, como ya las tenemos en el directorio online, y ofrecer algunos productos adicionales, que todo esto lo llamamos en un concepto de presencia online y presencia offline. Donde tenemos lo que es banners, adwords, publicidad, bueno, marketing, para buscadores, que es lo que es adwords, videos, páginas webs, etc. Y lo que queremos hacer con ustedes es ayudarles o explicarles un poco acerca de qué acciones deben saber o deben tener en cuenta para poder ustedes tener su negocio y tener una presencia digital o una presencia online, que es uno de los puntos más importantes porque ustedes van a exportar. Entonces sus clientes son virtuales, en teoría. Entonces hemos tenido una serie de charlas, probablemente estas se repitan en las próximas semanas. La última que tenemos es el 2 de julio, Métricas y Analítica de Sites Web para Tomas de Decisiones, como pueden ver, estadísticas. Y la de ahora es Comercio Electrónico para Exportaciones. Entonces, para empezar al tema de ver Comercio Electrónico, hay que tener claro una cosa. Tenemos nosotros sitios web informativos y sitios web que son tiendas virtuales. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde encaja el tema de Comercio Electrónico? ¿En la primera o en la segunda? Encaja en la segunda, ¿sí? Porque es una tienda virtual. Es donde yo puedo, tengo el botón que dice agregar al carrito y donde puedo hacer un proceso de compra y tengo medios de pago, etcétera, etcétera. La primera, el primer tipo de sitio web, sitio informativo, es más para darme a conocer como empresa, darme, mostrar de repente mis catálogos de productos, pero sin la opción de que las personas puedan hacer una compra en línea. De repente sí tengo un formulario de contacto y esas cositas, pero no tengo toda la infraestructura que tiene una tienda virtual o una tienda de e-commerce. Obviamente acá estamos hablando de presupuestos y de costos distintos. Pero al final tenemos beneficios para el sitio web. Tenemos que creamos una relación con potenciales clientes o clientes actuales. Tenemos una comunicación directa con nuestros usuarios. Podemos poner un chat en línea y podemos hacer, responder consultas y todos o cerrar compras a través de este chat. Mejorar la credibilidad y reputaciones de modernidad de nuestra empresa, que somos una empresa que estamos a la vanguardia en tecnología, a la vanguardia en todo lo que es este internet. Imagen, para, bueno, fortalecer nuestra imagen profesional, que somos una empresa seria. Muchos de ustedes probablemente han visto alguna empresa o están interesados en comprar algún producto y lo primero que hacen es ver si tienen página web. Entonces eso también les ayuda. El tema de promoción de nuevos productos. Podemos poner nuevos productos o servicios ahí. Podemos hacer ventas en línea, que es con el comercio electrónico, atraer potenciales socios y, bueno, distribuir noticias y contenido relacionado a nuestros productos o servicios. Ahora, ¿qué cosa es comercio electrónico? El comercio electrónico lo conocemos como e-commerce, que son las siglas en inglés de electronic commerce. Consiste en la compra y venta de productos a través de alguna transacción en línea, o que sea por internet, una transacción electrónica. ¿De acuerdo? Pueden ser a través de un celular, a través de una tablet, a través de una computadora, etc. Entonces, en resumen, es, pues, una señorita quiere comprar, por ejemplo, toda la colección de Sex and the City, ingresa a Amazon, lo compra y le llega a su casa, y ya está. Pagó con su tarjeta de crédito, y ahí se completó una transacción de comercio electrónico. Ahora, dentro de lo que es comercio electrónico, existen dos formas de hacer comercio electrónico. El comercio electrónico directo y el comercio electrónico indirecto. ¿Cuál es el comercio electrónico directo? El comercio electrónico directo es cuando la transacción resulta de algo intangible. Por ejemplo, un PDF, un boletín, una canción en iTunes. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros que tenemos smartphone de repente compramos una aplicación y la instalamos en nuestro celular y pagamos un dólar, dos dólares? Eso es un comercio electrónico directo. No tengo ningún intermediario para poder hacer la entrega del producto o del servicio. Y en el comercio electrónico indirecto es cuando ya es algo físico, es algo tangible, como un electrodoméstico, como un libro, como un CD, en donde yo sí tengo que entregar un producto físico y necesito un canal de distribución. Entonces, al final, ¿cuál me resultaría a mí más efectivo? ¿Cuál creen ustedes que le resultaría más efectivo? ¿El directo o el indirecto? ¿El indirecto? Más efectivo resulta el directo, porque no tengo que pagar por costos de distribución. Simplemente pongo en un servidor un PDF o un video o algo y de ahí simplemente lo descargan y ya está. Solamente me pagan para darles el acceso. En el indirecto tengo los costos de distribución, entre otras cositas que tengo que considerar. Y ahora, ya teniendo estas dos formas de comercio electrónico, tengo los tipos de comercio electrónico, porque se separan o se segmentan en, bueno, yo les he puesto los tres principales, pero hay algunos más que involucran al gobierno, etc. Pero las transacciones básicas o los tipos básicos de comercio electrónico son tres. El B2C, el B2B y el C2C. ¿Han escuchado hablar de esas siglas? Además, el B2B es el Business to Consumer, o sea, del negocio al consumidor. Por ejemplo, Apple Store. ¿Sí? O por ejemplo, Rosatel, o por ejemplo, no sé, una joyería. ¿De acuerdo? El B2B es Business to Business, o sea, un proveedor. Yo voy a proveerle uniformes a una empresa, o voy a proveer de materia prima a una empresa que resulta teniendo un producto final. Ese es un negocio del B2B. Para eso, como ejemplo, tenemos Alibaba.com. ¿Sí? En Alibaba.com puedes encontrar proveedores para empresas. Y el C2C es cuando es Consumer to Consumer. De consumidor a consumidor. Por ejemplo, yo me compré una guitarra eléctrica y ahora, pues, no sé, por necesidad la tengo que vender o simplemente ya no quiero usar la guitarra y la vendo. Y me ingreso a eBay, a Mercado Libre, a OLX, a Cotear, o a nuestro mercado, a cualquiera de estas páginas, pongo mi guitarra a la venta y la compro. Y me la compra un consumidor. Entonces, yo como consumidor, vendo a consumidor. Entonces, esos tres modelos son los que tenemos que identificar. Ahora, regresando un poquito al modelo de comercio electrónico directo e indirecto. La idea es que ustedes vayan viendo, de acuerdo al modelo de negocio que tienen ustedes, dónde es que encajan. Porque de acuerdo a eso, ustedes van a tener que hacer algunas implementaciones o tener algunas consideraciones para poder levantar un sitio de comercio electrónico. Imagino que la mayoría de acá tenemos comercio electrónico indirecto. Porque todos tenemos una materia prima que la tenemos que transformar hasta tener un producto final y ese producto final es el que vamos a exportar y lo vamos a exportar por algún canal de distribución. Entonces, todos nuestros negocios vienen con el tema indirecto. Lo que tenemos que pensar ahora es qué tipo de comercio electrónico es el que tenemos. De repente, si exportamos joyería y lo exportamos directamente ya las joyas fabricadas hacia una señora que me compre en Estados Unidos, probablemente mi negocio sea B2C. O de repente, lo que hago es, no sé, vendo espárragos y voy a exportar espárragos como materia prima para restaurantes en España. Entonces, estoy hablando de un B2B. B2C no tenemos acá porque, bueno, en realidad todos somos empresas. En algunos casos van a encontrar que pueden ser mixtos. O sea, yo también puedo tener, de repente, espárragos ya enlatados a consumidores finales y de repente hay espárragos en materia para otros. Entonces, no es que uno sea discriminatorio del otro. Puedo tener un mix. Ahora, estas son unas estadísticas que más o menos me va a ayudar o nos va a ayudar un poco a entender por dónde tenemos que ir con el tema de comercio electrónico. Este es un reporte del 2009, que de ahí lo hizo Visa, de ahí no sacó ningún otro reporte sobre eso. Era qué impulsa al comercio electrónico en la región, en Latinoamérica principalmente. Compradores jóvenes. Cada vez vemos niños usando iPhone, cuando de repente, cuando empezó a salir el iPhone no sabíamos nosotros ni cómo manejarlo. Pero ya cuando ahora los niños van creciendo y van haciendo uso de esas tecnologías, entonces para ellos es más fácil romper esta barrera de usar la tarjeta de crédito en Internet, por ejemplo. Entonces, compradores jóvenes ayuda a que se fomente el comercio electrónico. El ancho de banda también. Cada vez aumenta el ancho de banda en cada uno de los países y de esa manera me permite que las páginas carguen más rápido, que me permita navegar mucho más y no esperar a que descargue toda la información, me aburro y de repente me retrocedo y me voy a otra página. Los medios de pago electrónicos. Cada vez hay más seguridades, controles, otros distintos medios de pago que me permiten a mí dar una gama mucho más amplia de alternativas para mis clientes que vayan a pagarme a través de Internet, ¿no? No solamente, de repente no voy a, no le voy a decir solamente págame con Visa o págame con Mastercard. De repente hay otras alternativas como transferencias bancarias, pagos con PayPal, Chase to Checkout, entre otras aplicaciones. Mejor oferta o mayor oferta. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros de repente tenemos un local aquí o de repente tenemos un, mandamos imprimir un brochure y solamente podemos poner, por temas de presupuesto, 100 productos. Cuando en realidad de repente en almacén tenemos 500 productos. Con una tienda de comercio electrónico me permite poner los 500 productos en línea y ofertar y tener una mayor oferta sobre mis productos. Más seguridad también. Ya poco a poco, como les decía, para los medios de pago, también para el tema de transacciones, para cuando registro mis datos, dejo mis correos, mi teléfono, existe ya mayor seguridad para hacer compras en línea. Luego, razones por las que no, todavía no pueden comprar por internet. Primero, porque prefiere ver lo que compran. La mayoría de las personas prefieren ver lo que compran, entonces todavía no hay este mecanismo. Cuando ya empiece de repente a salir el tema de realidad virtual y esas cosas que me pueda poner un casco y pueda ver, sentir las cosas, y eso probablemente, este porcentaje baje. Pero, el primer porcentaje todavía tenemos, prefiere ver lo que compran. Luego, miedo a dar datos personales por internet. No le parece seguro o no se fía, no se confía, o la desconfianza en las formas de pago, porque no lo necesito, bueno, no le interesa, desconfía en información suministrada por proveedor. Esos son los principales motivos por los que no compraría yo en una tienda de comercio electrónico. Pero si se dan cuenta, son cosas que se pueden salvar. O sea, son cosas que si yo hago una buena ficha, tengo una buena presencia online, en donde soy seguro, por ejemplo, la gente compra en Groupon, porque ya Groupon hizo buena publicidad, hizo todas las campañas de correos. Si un amigo ya compró, entonces da mucha mayor seguridad, etc. Luego, las virtudes del comercio del e-commerce. Primero, conveniencia o comodidad. Porque puedo comprar en mi casa a las 12 de la noche con mi piano. No necesito estar, cambiarme para ir a la tienda, etc. Compro a cualquier hora, sí, eso lo sabemos. Credibilidad del sistema o de la seguridad. La rapidez, mayor oferta. Oferta de otros países, mayor variedad, mejor precio, menor precio, y bueno, ninguna. Entonces, estas son las virtudes que yo tengo para cuando pongo un portal o una tienda de comercio electrónico. Mayor oferta, como lo que les estaba explicando acá, y menor precio también. ¿Por qué menor precio? Bueno, no es un porcentaje, pero menor precio es porque me ayuda de repente a eliminar costos de, pues, de repente brochures, de repente material de información de mis productos, de repente hasta de vendedores, o tener que pagar algún asesor comercial que vaya a visitar a las personas, etc. Luego, ventajas y desventajas. ¿Qué cosas que hay a favor y en contra todavía del comercio electrónico? ¿Qué tenemos a favor? Ahorro de tiempo. Es mucho más fácil buscar el producto que quiero, mirar las especificaciones y comprarlo. A diferencia de repente ir a una tienda, no la encuentro, me tengo que ir a otra, o de repente no tengo acceso a un directorio de proveedores aquí del país. Entonces, me ahorra tiempo en contratar o en buscar a alguien. La comodidad, también ya lo habíamos visto. Precios más bajos. Acceso a productos difíciles de encontrar. Igual, yo tengo una vitrina, en esta vitrina pongo 50 productos, pero tengo que estar estos 50 productos rotándolos cada cierto tiempo para que no se vea que tengo lo mismo. Pero en cambio con internet puedo poner los mil productos, al final esto se va a mover y depende de cómo aparezca en Google, si la gente busca el producto específico va a aparecer mi producto. Mayor ámbito de selección, mayor información sobre el producto, mayor facilidad para recibir las compas. Entonces, todas esas cosas son a favor del comercio electrónico. ¿Y qué tenemos en contra? Tenemos costos de envío. Todavía, pues, hay unos problemas por el tema de los costos de envío. Hay cosas que sí se pueden enviar, digamos, con bajo costo, pero hay algunas cosas que igual tiene que pasar por aduanas, y aduanas también te va a cobrar el impuesto, etcétera, etcétera. Imposible de ver o tocar los productos. Eso también es un punto en contra todavía que están tratando de resolver. Problemas de devolución. Por ejemplo, Amazon dijo, el cliente tiene la razón. Si el cliente se queja sobre un producto que no le llega o le ha llegado mal, se lo volvemos a enviar completamente gratis y por una línea rápida. Ni siquiera vamos a preguntar o decirle, a ver, susténtame de que el producto no te ha llegado. Y eso hizo que Amazon empiece a crecer. Eso lo hizo hace años y todavía lo sigue haciendo. Tengo gente que pidió un libro y no llegó el libro, le mandaron el libro, llegó el libro nuevo que le habían enviado y a los días llegó el otro y se quedó con los dos. Y los dos estaban bien y vendió uno. O sea, ese concepto de devoluciones también hay que tenerlo mucho en consideración. La preocupación por la seguridad del pago, también. No todos están 100% confiables en el uso de la tarjeta de crédito o en la interfaz que me va a permitir hacer la compra y pago. Imposibilidad de preguntar, bueno, esto ya lo solucionamos de repente poniendo chats, poniendo información en línea. Lentitud de los sitios web, también. A veces hay sitios web que de repente están mal programados, las imágenes son muy pesadas, no están optimizadas, etc. Entonces, para que me aparezca todo el proceso de pago se demora 20 minutos y eso es un problema. Preocupación por tiempo de entrega. Eso también muchas veces ha pasado. Que te dicen, esto va a llegar entre 15 a 20 días. Entonces, tú estás pensando que te va a llegar en 15 días, pero en realidad te estás mandándolo en 20. Entonces, te genera esta preocupación. Y bueno, esto es más, creo, para las mujeres, el placer a la compra física, ¿no? El tema de estar buscándolos, viendo las cosas, los colores, los modelos, etc. Entonces, ahora, si yo quiero empezar a hacer un sitio de comercio electrónico, ¿cuáles son los elementos que tengo que tener en consideración? En primer lugar, tengo que tener en consideración el dominio, ¿sí? El dominio.com, mi tienda exportadora.com. Entonces, ya tengo que ir pensando en el dominio. ¿Cuántos de ustedes, levante la mano por favor, quién tiene página web? Uno, poquísimo. ¿Cuántos tienen al menos o ya pensaron en comprar el dominio o han visto si el dominio de su empresa está disponible? O sea, tienen que entrar a Google, escribir su dominio.com y ver si está disponible o no. Si está disponible, cómprenlo inmediatamente. Porque después alguien más lo puede comprar y les va a ser mucho más difícil el poder adquirir después ese dominio. El alojamiento. Es el hosting. Es donde voy a poner mi página web, donde voy a poner mis fotos, donde voy a poner mis archivos, etc. Eso también tenemos que tener en consideración. Tecnología. ¿Qué tecnología es la que vamos a usar para este sitio de comercio electrónico? Esto ya lo tienen que ver con el programador o el personal de sistemas. Hay distintos lenguajes de programación que permiten hacer un sitio de comercio electrónico. Porque no es colocar como si fueran archivos de Word, por dar un ejemplo sencillo. Tengo que hacer una programación para que tenga yo un panel de administración, si de repente tengo que hacer que estos, los productos o el stock que pueda yo mostrar en la web de mi tienda virtual esté alineado con el stock que tengo en mi sistema interno de la oficina. También tengo que hacer una integración ahí. Tengo que ver con qué tecnología voy a trabajar. ¿Qué medios de pago son los que voy a usar? Primero tengo que ver si mis clientes de repente, pues, no sé, si voy a exportar a Cuba, creo que en Cuba no usan Visa, entonces no les voy a poner Visa. Tengo que darles distintas alternativas de acuerdo al segmento al que voy a exportar. El operador logístico. ¿Cómo voy a trabajar todo el tema logístico? El embalaje, todas las cosas y cómo lo voy a mandar. Eso ya lo tienen ustedes claro, lo único que tendrían que hacer es cómo lo alineo esto también con mi tienda virtual. El marketing por internet, la promoción. ¿Cómo voy a promocionar mi sitio web? No es que yo ponga o levante mi sitio comercio electrónico y automáticamente ya aparecí en Google y automáticamente ya me ven en Facebook y automáticamente me empiezan a llegar visitas a mi página web. Eso no es así. En realidad tienen que hacer un trabajo de marketing por internet para poder posicionarse. Seguridad. También tienen que ver ustedes qué mecanismos de seguridad tienen. Tienen que estar, si van a manejar un sitio, una tienda de comercio electrónico, tienen que ver para hacer backups o copias de respaldo de la página web y de la base de datos para que por A o B pase algo con el alojamiento. Ustedes tengan esta información y se puedan recuperar, etcétera, etcétera. El tema de operaciones. Eso también muchas veces dicen quiero poner mi tienda virtual, quiero poner mi página web, pero ya, ok, oye, ¿qué pasa si te compran por tu página web? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a tener que emitir alguna factura? ¿Vas a tener que emitir boletas? ¿Cómo vas a reconocer los ingresos? Entonces todas esas cosas también hay que considerarlas en la parte de operaciones. Y finalmente la atención post-venta. Eso también es importantísimo porque si te compro el producto, te mando el producto, tengo que después ver, oye, ¿tuviste algún problema? Contáctate conmigo. ¿Cómo te fue? Etcétera, etcétera. Para darle un servicio post-venta. Porque este cliente que te compró una vez te puede volver a comprar. Ahora, sobre el tema de comercio electrónico, tenemos cinco modelos de ingresos. ¿Ok? Yo, si ustedes están pensando, ahorita, digamos, pongamos la mente en blanco sobre el negocio que tenemos actualmente y digamos, quiero hacer un negocio en internet. ¿Sí? Entonces, estos son los cinco modelos que tiene internet para poder generar ingresos. El primero es venta directa. Que es el que, bueno, actualmente tenemos nosotros en el tema de tú, yo tengo un producto, tú lo quieres, te vendo el producto y ya está. La plata me la quedo yo, tú me pagas a mí y esa es mi plata. Entonces, ¿a quiénes tenemos en venta directa? Algunos ejemplos. Apple, Dell, Amazon, Florerías Unidas, Rosatel, y Quiero. Entonces, son empresas que tienen sus productos en línea, ellos tienen un almacén. ¿Sí? Yo compro, saco de almacén, se lo envío, cojo la plata, lo pongo en mi cuenta bancaria y listo. Ese es el tema de venta directa. ¿Ok? Luego tenemos el tema de publicidad. En el caso de publicidad, ¿qué cosa es? Yo tengo una página web, pero no es una tienda. Es un blog, o de repente es el comercio, RPP, Terra, el New York Times, son páginas de contenido. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas páginas de contenido para generar ingresos? Te vendo banners. ¿Sí? Dentro de mi página hay un espacio arriba, vacío, que si quieres yo puedo poner tu marca ahí, tu publicidad ahí. Solamente me tienes que pagar X soles, o X dólares. Y yo por un mes te pongo ahí arriba con un banner grande la publicidad de tu tienda. Entonces, no necesito, ¿cuál es mi materia prima o cuál es mi producto acá? El contenido. O sea, si yo quisiera poner, ganar por publicidad, ¿qué tendría que hacer? Crearme de repente una página web o un blog en donde empiece a escribir contenido todos los días, a cualquier momento, para generar tráfico y generar visitas. Entonces, cuando yo ya tenga visitas, pues yo puedo empezar a vender publicidad. Y si mi tema es especializado, por ejemplo, imagínense que yo hago un blog hablando todo lo que es marketing digital. Entonces, yo empiezo a tener visitas de distintas personas interesadas en el tema de marketing digital. Entonces, yo puedo ir a tocarle la puerta a las empresas estas, a las universidades que ofrecen los diplomados de marketing digital y les podría decir, mire, yo tengo 10 mil visitas al mes. Págame y yo pongo tu publicidad de diplomado de marketing digital en mi página web. Entonces, de esa manera, yo hago que mi negocio o que mi blog sea rentable, generándole este modelo, con este modelo de ingreso. Luego tenemos el tema de suscripciones. ¿Quiénes tienen suscripciones? Por ejemplo, el PMI, el Project Management Institute, la semanaeconómica.com, gestión, mercadeo global. ¿Qué es esto? Yo pago una suscripción mensual para que me llegue de repente un correo electrónico con información o de repente para tener acceso a un contenido especializado. Siguiendo el ejemplo de mi blog, tengo mi blog con contenido gratuito para las personas, pero de pronto empiezo a escribir temas mucho más especializados y de repente con soluciones ya sobre marketing digital. Pero a esas, ese contenido solamente lo hago visible para las personas que se suscriban a mi boletín. Entonces, yo por un lado estoy ganando plata por vendiendo publicidad y por el otro lado estoy ganando plata haciendo que se suscriban a mi contenido especializado. El otro es el porcentaje sobre transacciones. ¿Quiénes tienen porcentaje sobre transacciones? Groupon, Cotear, Quebarato, eBay, Mercado Libre. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona, por ejemplo, Groupon? Groupon agarra, va al negocio y le dice ¿Cuánto te cuesta por ejemplo un laseado? 400 soles. Ya, ¿hasta cuánto lo puedes dejar? En 200 soles, 50% de descuento. Ya, de esos 200 soles, si es que a mí me compran este laseado a través de mi web, yo me voy a quedar con el 40% y yo te voy a dar a ti el 60% de los 200 soles. Entonces, yo te cobro por transacción. Cada vez que alguien compre un laseado o compre un producto en mi sitio web, yo voy a cobrarme una comisión y te voy a dar la diferencia. Eso es lo que hace Mercado Libre, eso es lo que hace Cotear, Ebay, Qué Barato, Groupon, entre otras páginas. Y el último modelo, que es uno de los más, digamos, complejos, es el modelo de afiliación. ¿Quién lo tiene? Amazon, Mercado Libre, Google. El ejemplo, vamos de nuevo a mi blog. Yo tengo en mi blog y de pronto viene Google y me dice, tienes muchas visitas, a mí me gustaría poner mi publicidad, o sea, la publicidad de mis clientes en tu página web. Entonces, yo no tengo ya que hablar directamente con las universidades, yo solamente hablo con Google y le digo, ya Google, yo te voy a dar este espacio en mi página web y aquí tú vas a poner la publicidad que tú quieras. Pero cada vez que hagan click a este banner, Google me da de los dos dólares que Google le cobre por click a su cliente, Google me da cincuenta centavos de dólar. Entonces, ese es un modelo de afiliación. Yo hago que mi página se afilie a la red de Google, para que cada vez que aparezca un banner, Google muestre un banner en mi sitio web y hagan click, lo que Google le cobre a ellos a mí me va a dar un porcentaje. En el caso de Mercado Libre o de Amazon, lo que hacen es, tú les das un espacio y ellos ponen sus productos. ¿Sí? Y si tú entras a la página web del afiliado y compras, le haces click y compras el producto, te dan un porcentaje de esa venta. Entonces, estos también tienen el modelo de afiliación. Entonces, luego de ya tener nuestros modelos de ingresos, saber cuál es nuestro modelo de tipo de comercio electrónico, etcétera, tenemos qué cosa es, lo que vamos a tener en consideración es qué es la conversión web. ¿Sí? ¿Para qué? Para empezar a medir estadísticas dentro de nuestro sitio web. ¿Qué cosa es una conversión? La conversión es cualquier acción que yo haya predefinido que quiero que haga mi usuario, el usuario que visita mi sitio web. ¿Ok? Por ejemplo, yo le digo que me compre algo. ¿Sí? Entonces, cada vez que un usuario me compre algo, yo voy a sumar uno. Entonces, viene otro usuario, compra algo, ya sería dos. Entonces, de esa manera voy contando la cantidad de conversiones. O que se suscriba de repente a mi blog o a mi boletín o de repente que me siga en las redes sociales o de repente que le comparta en Facebook o de repente que me mande un correo electrónico. Cualquier acción que yo pueda o que yo quisiera medir dentro de mi página web, eso es una conversión. Para eso hay que hacer una pequeña programación para poder empezar a medir eso. ¿Sí? Pero, nos ayuda mucho a medir, a saber. Por ejemplo, yo tengo como objetivo que tengo que por lo menos vender 100 productos al mes. Entonces, seteo una conversión de venta de productos. Entonces, cada vez que alguien compre un producto eso va a ir midiendo y de esa manera yo puedo compararla con mi objetivo al fin de mes y ver, oye, cubrimos o no cubrimos con el objetivo. ¿Hicimos las 100 ventas? Sí, ah, estamos bien. O hicimos 120 o hicimos 80. O de repente, ya, pero también quiero que de esas, aparte de las 100 ventas, que también 300 personas me hayan escrito por correo sobre alguna consulta. También lo puedo medir. O de repente, que me hayan escrito por el chat. Entonces, también lo puedo medir. Entonces, todo lo que yo pueda o necesite medir para poder después tener estadísticas y ver la evolución de mis ventas o de mi sitio web, es una conversión. Y el tema de la conversión tiene un embudo. Se le dicen el embudo de la conversión. ¿Por qué? Porque no todos los que van a entrar a tu sitio web te van a terminar comprando. ¿De acuerdo? Si yo tengo, pongo una publicidad y de repente tengo 100 mil usuarios que hacen click para ver el producto que yo estoy ofreciendo, van a ir, de acuerdo a los pasos que yo tenga de mi sitio web, se van a ir reduciendo hasta que de repente terminan siendo solamente mil. Entonces, de los 100 mil me están comprando mil. Entonces, de esa manera yo también puedo tener estadísticas y puedo saber, oye, si yo quiero tener 2 mil, entonces, ¿a cuánto público tengo que llegar? Tengo que llegar a 200 mil o más. Entonces, si yo voy a poner un presupuesto que solamente alcance para promocionar o para llegar a 50 mil, voy a estar por debajo de mi presupuesto o debajo de mi objetivo. Entonces, por eso también nos ayuda la parte del embudo, ¿no? Entonces, aquí, como siempre hago el ejemplo, yo hago click, 100 mil personas hacen click y ven zapatillas Nike. Entonces, le hago click y me muestran las zapatillas, pero de pronto las zapatillas son solo para mujeres. Entonces, hay un porcentaje que no le interesa las zapatillas para mujeres y se van a ir. Entonces, las mujeres que sí les interesa las zapatillas se van a quedar. Y luego ven que de repente las zapatillas no tienen o no tienen el color que ellos quieren o que ellas quieren. Entonces, se van a ir y solamente van a quedar las que tienen, las que quieren el color que tenemos. Luego, el precio. Y así sucesivamente. Cuando ya vi que el precio también es interesante, ya la, el funel o el embudo se hace mucho más estable. ya no se convierte, ya no se va un montón de personas. Entonces, ¿qué personas son las que se pueden ir de acá? De repente no tengo el medio de pago que él tiene o de repente hay un error en mi página web y se cae. Entonces, todas esas consideraciones, aquí para mí es crítico perder un cliente o perder un visitante. En la parte de arriba es parte del embudo. Y bueno, ¿de qué sirve tener un sitio web de comercio electrónico o un sitio web informativo si no me van a poder encontrar, no me van a poder contactar, no me van a poder visualizar, no me van a poder leer? Esas son unas estadísticas igual del 2009 sobre los usuarios de internet en el mundo. Estamos viendo, bueno, Latinoamérica en esa época tenía el 10% con acceso a internet. Obviamente, ahora ya creció, pero más o menos tenemos para darnos cuenta en dónde está la mayor cantidad de usuarios en internet y este gráfico es la penetración del internet en el mundo. Entonces, vemos que toda la zona de Europa, este es Reino Unido, creo, está al 62%, en Sudamérica al 42%. Entonces, en promedio están en un 34% de crecimiento anual. Entonces, cada vez vamos a tener más personas que van a querer ver o comprar por comercio electrónico. Y otro dato importante es el tráfico web a través de dispositivos móviles. Si yo voy a hacer ahorita mi página web, mi tienda virtual, necesito que se vea en celulares o en tablets. ¿Por qué? Porque está creciendo la penetración de usuarios. Entonces, si yo tengo mi página web y mi página web no se ve en celulares y el decir no se ve es que tiene que estar adaptado, no es que voy a ver el celular, o sea, en el celular voy a ver mi página pero en chiquito y voy a tener que estar agrandando para ver las cosas. Eso tampoco es adaptable para el celular, sino que tenga una adaptación correcta que todo encaje, el tamaño de letra, las fotos, etc. También tenemos que tener en consideración eso cuando hagamos nuestros sitios de comercio electrónico. Y, bueno, como tenemos el tema de comercio electrónico aquí, es el centro de todo y qué tipo de marketing o qué tipo de acciones puedo realizar para promocionar mi sitio de comercio electrónico. Lo que está en color fucsia es las acciones que puedo hacer online de manera digital. Y lo que está en turquesa son las acciones que puedo hacer de manera offline. Entonces, de online que tengo search, que es todo lo que es posicionamiento de buscadores, la construcción de enlaces, o sea, buscar otras empresas o otras páginas que me pongan enlaces hacia mi sitio web. La parte de presencia online, o sea, estar en directorios, en marketplace, en videos, en móviles. El social media, toda la parte de redes sociales, la parte de analítica, estadísticas web, conversiones, publicidad digital, banners, publicidad en Google, directorios, publicidad en Facebook, y email marketing, todo lo que son boletines, ofertas, y creación de base de datos de clientes. Entonces, si un cliente me manda una consulta por internet, yo puedo registrarlo en mi base de datos y empezar a mandarle ofertas o información acerca de mis productos. Si ya me escribió es porque está interesado. Y como offline, porque no podemos tampoco dejar el tema offline, tenemos correo directo, exhibiciones, merchandising, empaques, el boca a boca, el voz a voz, la publicidad tradicional, los directorios, la venta directa, la promoción de ventas, relaciones públicas, patrocinios. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en consideración para poder promocionar nuestro sitio de comercio electrónico en internet y también de manera offline. Entonces, lo que tenemos que considerar para tener la presencia online es que nuestra web tiene que estar siempre actualizada y tiene que ser confiable para el cliente. No puedo poner una página web y dejarla ahí desde el 2008 porque tiene que estar actualizada, tiene que tener información siempre actualizada. Eso es lo que me va a permitir tener presencia online y promover mi sitio web. ¿Cómo es la presencia online? Lo que estábamos viendo, ¿no? Estar, tener mis páginas web y tener mi blog, estar en sitios sociales, las redes sociales, en directorios especializados. Nosotros, o sea, ustedes tienen directorios especializados en donde tienen que estar registrados y donde están registrados tienen que haber un link hacia su página web. Y, bueno, los resultados de búsqueda, ¿no? Para aparecer en Google, en Yahoo, en Bing, en otras de los otros países, en el caso que no usen Google o Yahoo o Bing. Ahora, ¿qué es lo que no debe faltar en una web de exportadores? Sea web informativa o sea web de comercio electrónico. Lo primero, el buscador. ¿Sí? Porque las personas no necesariamente van a tener que navegar por los mil productos que ustedes tienen. Tienen que darles un buscador para que escriban el producto y ustedes muestren los resultados. Una ficha de producto completa y con opciones de descarga. De repente me quiero descargar las especificaciones, el manual de usuario, toda la información que yo pueda proveer de mi producto. Productos relacionados. ¿Sí? Tengo el producto A, pero el producto A tiene adicional los accesorios B, C y D. También tengo que mostrarlo dentro de esta ficha. Información de contacto. ¿Sí? Teléfonos, toda la información, si es que tenemos chat, si es que tenemos correos, si es que de repente tenemos una central para Estados Unidos, si de repente tenemos Skype, si de repente tenemos Gtalk, cualquier alternativa, cualquier información de contacto es importante. Es más, hay algunos, hay algunos artículos últimos que hablan de WhatsApp. ¿Cuántos de ustedes tienen WhatsApp? Levanten el mano. Son varios. Entonces, imagínense, en la página web podemos conversar por WhatsApp, agréganos al número tal, tal, tal. Y el WhatsApp es internacional, o sea, yo puedo estar conversando con una persona en Canadá y todo es a través del 3G del Internet. Chat en línea. Coloquen un chat en línea. Hay algunos chats que son servicios gratuitos, obviamente con algunas limitaciones, pero suficientes como para empezar. Tenemos Skype, también que lo podemos poner. Certificaciones y seguridad. Si tengo Verify by Visa, si tengo algún ISO, si tengo protección, mi servidor tiene protección de antivirus o anteataques, etcétera, todos esos íconos de seguridad deberían ir al final de la página para que el usuario también se sienta seguro a la hora que ingresa. Lo que es social media, que me permita compartir la ficha en mi Facebook para decir ¿qué opinan ustedes o me gustó el producto? También tiene que estar eso. La parte de preguntas y respuestas, eso es importante también, porque muchas personas a veces llaman o escriben para preguntar algo. Nada más. Entonces, pueden recopilar todas esas preguntas y respuestas y subirlas a la página y eso también les va a ayudar. La parte de clientes internacionales, hacer una recopilación de qué clientes son los con los que trabajamos frecuentemente o hemos trabajado en alguna oportunidad. Testimonios, si tengo un cliente que ha quedado contento en Japón, pues le pido oye, si puedes mándame una fotito o si puedes darme un permiso para poner un testimonio en mi página web. No se van a negar, si han estado contentos con el servicio, no se van a negar. Y obviamente tienen que poner testimonios buenos, no van a poner testimonios malos. Los lugares a los que ustedes ya han exportado o ya tienen al menos el conocimiento de cómo se exporta. ¿Por qué? Porque de repente pues lo contactan de Shanghái y ustedes nunca han exportado a Shanghái. Entonces también eso les va a ayudar porque va a decir ah mira, yo ya exporté a España, yo exporté a Italia. Entonces no tiene que pasar por todo el proceso, ya él conoce el proceso, ya exportó, entonces me vas a convencer más rápido. Información del proceso de envío. ¿Cómo se hace el envío? ¿Cómo se hace el empaque? ¿En cuánto tiempo demora? ¿Qué implicancias hay? Toda esa información también tiene que estar en la página web. Y si se dan cuenta por ejemplo, esto la capturé de una página americana, tienen un video que es un video casero. O sea, no es un video producido, no les ha costado un montón de plata, es un video casero en donde hablan de cómo es el proceso de envío. Y después lo que han hablado lo transcriben aquí y lo ponen en texto. Entonces, si no quiero leer, escucho el video. Entonces, esas son las cosas que también les puede ayudar. Y como les digo, es un video casero. información del proceso de pago también. Todas las tarjetas que aceptan, todos los medios de pago, si es que tienen seguridad de transacciones, si tienen certificación para encriptar datos y todas esas cosas, ponerlo. Y también tener enlaces a PromPeru, a ADEX, a MinCetur, que son de repente las entidades en las que ustedes están registrados como exportadores. Lo que sí no van a poner de repente, hay algunos que tienen, por ejemplo, no sé, ADEX tiene una ficha de cada una de las empresas. Entonces, la idea no es que ustedes hagan un link a la web principal de ADEX, sino a la ficha donde, que está en ADEX, donde muestra la información de su empresa. Para que de esta manera yo entro ahí y veo, ah, mira, si está registrado en ADEX, o si está registrado en PromPeru, etcétera, etcétera. Y el otro tema importante es el tema del idioma. ¿Sí? Si vamos a hacer una página en inglés, si vamos a hacer una página en chino, etcétera, Google Translate no es la mejor opción. ¿Ok? No es ponerlo solamente en Google y copiar y pegar lo que nos ha traducido, porque eso no es un inglés, es como si yo les estuviera hablando un español masticado. Entonces, ¿qué confianza le van a generar a un cliente que habla inglés, que habla inglés, si les ponen un inglés que no es correcto? Entonces, tienen que contratar a un traductor que les arme la página, que les traduzca correctamente el inglés o el chino o cualquier otro idioma para que demuestren confianza y demuestren seguridad. Y bueno, ¿cómo pueden escoger ustedes un buen proveedor para el diseño de sus sitios web? Primero, tienen que ver la trayectoria, ¿cuántos años de experiencia tiene esta empresa haciendo páginas web? ¿Cuántos trabajos ha realizado de páginas web? Si tiene carta de recomendaciones de otros clientes, sería también un plus. El tiempo de proyecto de implementación de una página web entre informativa o tienda virtual, pero no con tantos productos, es de dos meses, aproximadamente. ¿Sí? ¿A qué va esto? Que a veces le dicen, no, que en cinco días les tengo su página web. No es así de sencillo. A menos que usen una plantilla y eso, pero no estamos hablando ya de un trabajo serio, un trabajo personalizado. Garantía y servicio post-venta, también. ¿Qué me ofreces tú como garantía luego de que me entregas la página web? ¿O qué me ofreces tú como servicio post-venta? ¿Qué pasa si mañana o pasado se cae la página? ¿A quién llamo? ¿Cómo hago? No me vas a dejar en el aire. Si tiene página web, ¿no? Te está vendiendo página web y le dices, ¿tiene página web? No, no, todavía está en construcción. Entonces, ahí hay un problema. Igual, si es la autogestión, ¿no? Si es que yo puedo gestionar mi página web, no que, este, solamente te puedo hacer la página web y por cada foto que después quieras agregar te voy a cobrar cien soles. No, pues, yo quiero que mi página web sea autogestionable. Derechos de propiedad, dominio, hosting y web. Nos ha pasado muchas veces en Hyvo que el cliente quiere comprarnos la página web y de pronto el cliente lo había, había contratado a un chico de Wilson y el chico de Wilson había comprado el dominio con su nombre, no con el nombre de la empresa. Entonces, y el chico de Wilson se desapareció. Entonces, el cliente quiso recuperar su dominio y ya no puede recuperar su dominio porque no está su nombre. ¿Ok? Entonces, esas cosas también hay que tener que tener en consideración. O al menos que te diga, no, tú eres el dueño propietario, cuando deseas hacer la transacción, ahí está la transacción. Penalidades. ¿Qué pasa si me dices que va a ser en dos meses? Me vas a entregar la web en dos meses, pero de pronto te demoras cuatro meses. A mí me estás haciendo perder plata porque yo no tengo mi web en línea. Entonces, también, ¿qué es lo que, qué penalidades hay? Evalúa varias alternativas, no siempre vayas por el primero, evalúa varias alternativas para que no, para que tengas también opciones. Siempre pide una copia de respaldo de tu página web. ¿Sí? Y bueno, nunca pagues el 100% del inicio que a veces sucede a pasado. Y bueno, eso es todo lo que tiene que ver con la parte de comercio electrónico. No sé si tienen preguntas. Sí. Relacionado con el blog sobre la publicidad, hiciste que podrían poner unos anuncios, por ejemplo, de comercio o algo. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo podría gestionar eso para que mi página hubiera esos, pudiera ponerlo? Si tú quieres que en tu página web poner eso, tienes que atrás hacer un pequeño desarrollo. O sea, si tú quieres que eso se autogestione y de pronto empieces a vender publicidad sobre tu blog, tienes que hacer un pequeño desarrollo para que tú misma puedas subir la publicidad, ponerle de qué fecha a qué fechas, etcétera, etcétera. O si no, tú mismo podrías poner una imagen, pero es con el código dentro de la página. ¿Otra consulta? Un momento. Tenía una duda con respecto a lo que es el dominio y el alojamiento. Me he dado cuenta que varias empresas usan .com y .com.pe. Pero no son empresas exportadoras pero sin embargo utilizan .com solamente. Solamente trabajan a nivel nacional. Claro, a ver. ¿De qué depende eso? ¿Qué beneficios hay en cada caso? Ya. A ver, en el caso el dominio .com nosotros tenemos opción de dominios, tenemos dominios nacionales y dominios internacionales. ¿De acuerdo? Dominio nacional son todos los que tienen la extensión del país al final. Que puede ser .p, .ar, .cl, .es, etc. Y el dominio internacional es el .com, .net, .info, etc. Entonces, ¿cuál? ¿ORG? Claro, ORG de organizaciones. Entonces, yo puedo comprar en teoría todos los dominios que yo quiera. Lo que yo sugiero normalmente es si vas a tener una marca y tu marca, obviamente tú piensas que esa marca va a perdurar en el tiempo, deberías comprar el .com, el .com.p y el .p porque el .com.p es distinto al .p. O sea, tienes que pagar por los dos. Ahora, ¿qué diferencias hay? Los dominios nacionales, acá el del Perú, el .p, cuesta 110 soles cada uno al año. Un dominio internacional .com te vale más o menos entre 12 a 15 dólares al año. O sea, es una diferencia en plata. Muchas veces algunos dicen no, me voy a comprar el .com porque voy a internacionalizarme, etc. Pero también hay algunos que tienen negocios acá que compran el .com porque es más barato. Ahora, ¿qué otras diferencias tiene? Google también toma en cuenta el dominio. Entonces, si tu dominio es .com.p también lo considera localizado. Entonces, si tú estás en Perú y haces búsqueda sobre algún negocio, el .com.p va a tener importancia o va a tener mayor relevancia que el .com. ¿Sí? Entonces, y en el caso del internacional, el .com tiene mayor relevancia que los dominios localizados. Entonces, siempre Google va a tomar en consideración, si yo estoy haciendo búsquedas locales, va a tomar en consideración el .p. Y si estoy haciendo búsquedas hacia afuera, de repente, va a tener mayor relevancia el .com. Ahora, ¿cuánto eso afecta en realidad al posicionamiento en Google? Pues, es mínimo. Tampoco es de que, oye, me compro un .com y mi competencia tiene un .p y él va a salir primero. No necesariamente. Tiene que haber muchos factores después del diseño, de cómo está hecha la página, si estoy haciendo publicidad o no, etcétera, etcétera, para posicionarlo. Y en el caso de alojamiento, a veces también sugieren que el alojamiento esté, si quieres trabajarlo localizado, que estén en servidores acá en Perú, hay que tenerlos en otro país. Pero también es mínimo el impacto en los buscadores. ¿Otra consulta? ¿Alguien más tiene alguna consulta? No. Bueno, igual, nosotros tenemos, estamos aquí con dos asesoras, dos bellas asesoras de Haibu, que cualquier duda, cualquier consulta que deseen ustedes tener, nosotros tenemos las páginas, son páginas informativas, ¿sí? Todavía estamos, no tenemos implementado el tema de páginas de comercio electrónico, pero igual en las páginas informativas ustedes pueden poner los productos y les sirve igual como presencia digital y también les ayuda al menos a empezar a tener contactos. Entonces, si tienen algunas consultas, ellas van a estar afuera. Dime. A ver, normalmente ustedes cuando entran a páginas de los bancos, ustedes arriba, arriba, ¿cómo empieza una página web? Dice http dos puntos slash slash, ¿cierto? Y ahí viene el dominio. Cuando es una página segura, en donde los datos que van a pasar de servidor a máquina son seguros o son encriptados, arriba dice https dos puntos slash slash y aparece un candadito. Esa certificación permite de que yo, la información que yo ingrese en mi página web, cuando viaje hacia el servidor del proveedor o hacia el servidor de mi página, va a ir encriptada. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien quiere, porque obviamente como esto pasa por la red, cualquiera puede meter un sniffer o un troyano y puede escuchar o leer la información, si esto no está protegido, yo puedo leer la información y puedo piratear la información. En cambio, si yo le pongo un SSL Secure no me acuerdo Secure Server Layer o algo así, es una capa de seguridad, cuando le pongo esta capa, alguien que quiera jalar datos no los va a entender porque están encriptados. Entonces, este es uno de los mecanismos principales que tienen que tener en el tema de seguridad, el SSL. Eso es un certificado que se compra en páginas en Estados Unidos que más o menos cuesta 1.500 dólares al año. Por eso es que implementar una tienda de comercio electrónico es inversión. O sea, estamos hablando de inversión. Entonces, eso es lo que tienen que tener en consideración. ¿Por ahí hay una pregunta? ¿Una tienda de comercio electrónico es distinto a que yo, por ejemplo, en mi página tenga catálogos, ponga precio y el número de contacto? ¿Es distinto el hecho de... Claro, lo que pasa es que cuando hablan de una tienda de comercio electrónico ya estás hablando de una funcionalidad de carrito de compras donde yo ponga un botón que dice agregar a mi carrito, que tenga un pedido, que tenga que registrarme con mi correo, crearme una cuenta, ya tiene un proceso y adicional a eso tiene la transacción de pago. Entonces, yo puedo tener este sitio que... Yo puedo tener una página web en donde te muestro mis productos y tengo un botón que dice quiero este producto, me pongo un formulario y me escribes por el formulario, me llega el formulario y hago la venta de manera de afuera. Eso no es comercio electrónico. O sea, estás haciendo una página informativa y estás generando un contacto a través de la web. ¿Sí? Y la transacción la estás haciendo de manera, no sé, offline, de manera bancaria, una transferencia, etc. Comercio electrónico considera todo lo que es una transacción en línea. Completa, desde el inicio hasta el pago. Ok. Quería también que me aclare algo. ¿El .com.pe tiene el costo del .com y el .p sumados? No. Veámoslo como si fuera el .com es solo. ¿Sí? Ese es el que cuesta 15 dólares al año. El otro es una... El dominio completo es .com.pe. ¿Sí? Ese .com.pe es el que cuesta 110 soles. Y aparte hay otro dominio que es solo .p que te cuesta 110. Entonces, si yo quiero comprarme los tres, serían 220 soles más 15 dólares. Y yo de esa manera aseguro mi marca en internet, ¿no? Ya sé que con eso nadie va a venir y me va a comprar. Porque si alguien, por ejemplo, yo me entero que su empresa se llama, no sé, Juanito Exportadores y veo que Juanito Exportadores .com está libre, yo lo compro y le malogré el negocio al señor. Porque él después no me puede reclamar a mí, porque no hay una entidad que regule quién es el dueño del .com o de los dominios internacionales. A diferencia del .com.pe o del .pe que yo tengo a la red científica aquí en Perú, en donde yo puedo ir con una carta membretada y decir, yo soy legalmente el dueño de la empresa Juanito Exportadores y ese señor no, así que por favor transfíreme el dominio. Paga 120 soles y hay un staff de abogados que analizan eso y te dan el dominio. Ok, tiene, la última pregunta, ¿tiene alguna otra gestión adicional el hecho de tener un catálogo, una página con catálogo? Porque por ejemplo, si es que yo quiero tener mi página y quiero tener mi catálogo virtual, necesito actualizar constantemente mis fotos o en todo caso siempre y cuando vas a tener nuevos productos. O sea, si por ejemplo, lo más importante acá, si vas a poner un catálogo es primero ver las fotos, porque las fotos no es que oye, tengo un catálogo impreso acá que está todo arrugado, escanealo y ponlo. No, lo ideal es tomar fotos de repente no de estilo profesional pero que se puedan apreciar bien las fotos porque la foto va a ser con la que yo decida comprar o no y subirlas a la página. ¿Sí? Ahora, si tengo nuevos productos es bueno actualizar con nuevos productos. El tema de estar cambiando fotos en realidad no es muy relevante porque la persona que te vio en el 2005 la foto en el 2007 te la va a ver también la misma foto y si tu producto sigue siendo el mismo no hay problema. Si de repente ya tú cambias en el producto cambias cosas ahí sí tendrías que renovar las fotos pero lo importante es que tengas más contenido en internet entonces mientras más productos cuelgues vas a tener mayor alternativa de aparecer en Google. Eso lo tengo que conversar con la persona que me va a crear la página al momento de... Claro, como mencioné una de las cosas es que tiene que ser autogestionable. O sea, cuando ustedes contraten a un proveedor le tienen que decir yo tengo 50 productos en tu contrato tienes que incluir que me vas a cargar o dejar listos los 50 productos. Entonces él hará un presupuesto con los 50 productos. Y después tú tienes otros 50 productos que todavía no has tomado fotos, por ejemplo, tú tienes que decirle que yo quiero tener un sistema autogestionable. O sea, yo quiero ingresar después mis 50 productos. Yo tengo que tener una interfaz, un sistema con un usuario y una clave en donde yo empiezo a subir ahí mis productos. Pero ese usuario esa clave es interno. O sea, eso no se le va a mostrar a mis clientes. Es un usuario interno. Eso se llama autogestión. Entonces tienen que pedir siempre que usen autogestión. Ok, gracias. ¿Otra consultita más? Sí, buenas tardes. Hace poco revisé algunas páginas españolas y en la parte inferior están colocando ahora este sitio web utilizar cookies. Ajá. Por un tema de informar al cliente que se ingresa, ¿no? Se utiliza este tipo de aplicaciones, herramientas, no sé. Es recomendable que nosotros también coloquemos eso ya que nuestra página se va a ver al mundo, ¿no? Claro. Ahí siempre tenemos que estar revisando cuáles son los mecanismos o las opciones. El tema de las cookies es cuando tú guardas información. O sea, cuando tú estás guardando información en cookies, tú le tienes que decir al usuario, por si acaso estamos guardando información en las cookies. Las cookies son unos archivos que se guardan en la máquina del usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo entro a una página de, si entro, por ejemplo, a Páginas Amarillas y busco el rubro de, no sé, florerías, si Páginas Amarillas coge esa búsqueda que has hecho con la palabra florerías y la guarda en la cookie, tiene que ponerte un mensaje diciendo, vamos a hacer, estamos haciendo uso de las cookies con los términos, que acepte los términos y condiciones. Porque estás, ¿qué va a pasar después cuando yo guarde en la cookie la palabra florerías? Cuando el cliente visite otras páginas web, si yo tengo, por ejemplo, el asociado de Google, Google lo que hace es leer esta cookie, ve que yo he buscado florerías, entonces me muestra publicidad de florerías. Por eso es que vean, traten ustedes de darse cuenta cuando naveguen, vean la publicidad, de repente van a ver cosas que ustedes han visto anteriormente. Oye, pero si ayer yo busqué zapatillas y mira, ahora me sale una publicidad de zapatillas. Eso es todo el esquema de búsqueda semántica. O sea, igual, los que tienen, por ejemplo, Gmail o esas cosas o correos o aplicaciones que tengan Google, Google hace eso también. O sea, guarda la información que tú vas viendo para predecir qué es lo que a futuro vas a querer comprar. Y de esa manera te va a poner publicidad específica sabiendo que tú vas a comprar ese producto. Entonces, toda esta parte, por eso es que ponen esos términos. Y sí es importante que lo tengan en consideración en el caso de que ustedes hagan uso de las cookies. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Sí. 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 Allá. No. Ustedes escogen un dominio principal. ¿Sí? O sea, ustedes pueden decir, yo voy a comprar los tres dominios, pero yo quiero que el predominante sea el .com. Entonces, al .com.p y al .p, cuando alguien ingrese a .com.p o al .p, lo que hace es redireccionar al .com. O sea, hace un redireccion. Claro. Pero es que, ¿por qué? Claro, reservas para que después no tengas problemas más adelante del dominio, ¿no? Yo creo que este tema de la reserva se debe mucho más hacer en lo internacional. O sea, en el .com. Porque el .com.p lo puedes manejar. Pero sí deberías asegurar de una vez tu dominio .com. ¿Alguna otra consulta más? Sí. En ese sentido, por ejemplo, hay algunos que sí es .com, después .net, .org. Claro. ¿Todos esos son dominios? Claro, todos esos son dominios. Y, por ejemplo, no es que si yo compro mi dominio .com, cuando alguien ingrese a mi dominio .net, voy a aparecer yo. No, es otro dominio. Si quiero también tener dominio sobre el .net, tendría que comprarlo. ¿Cuáles son los dominios que tenemos? Tenemos el .com, que es para compañías. El .net, que viene a ser más relacionado a lo que es tecnología. Tenemos el .biz, el B-I-Z, que lo usan normalmente los americanos para todo el tema de negocios, de business. Tenemos el .org, que es para organizaciones. Tenemos el .edu, que es para educativo, para educación. El .info, y ahora están sacando ya dominios con extensiones personalizadas. Han sacado ahora el .ninja, para todo lo que es adultos han sacado el .xxx. Entonces, poco a poco van a ir abriendo más alternativas de dominios, de extensiones de dominios. Entonces, pero, la gente tiene siempre en recordación el .com. Por eso es que siempre tenemos que asegurarnos al menos con el .com. Y si ustedes tienen una empresa de tecnología o de ese tipo de negocios, sería bueno tener el .net. Y si de repente van a exportar a Estados Unidos, de repente allá más conocen el .biz. Entonces, también les convendría comprar el .biz. ¿Otra consulta? Bueno, así sería todo. Gracias. Como les digo, afuera van a estar las señoritas asesoras en caso tengan alguna consulta sobre los servicios que ofrecemos. Con todo gusto les resolvemos las dudas. Gracias.